Bueno Javi, excitad un año más del torneo de las escuelas. Sí, muy bien. Desde luego es impresionante el ambiente que hay aquí. Desde luego esto es, ya digo, que vale la pena hacer estas cosas porque los niños, niñas disfrutan, nosotros disfrutamos, toda la gente disfruta, los padres, las madres, los abuelos, todo. Bueno, es una gozada hacer estas cosas. Yo desde luego estoy encantado de que se pueda hacer estas cosas y bueno, y tengo que dar las gracias a todas las personas que están apoyando a este torneo porque gracias a ellos se puede hacer, si no sería por ello no se podría hacer este torneo y desde luego no tengo palabras para agradecer a toda la gente que nos apoya y que día a día están aquí ayudando porque esto es impresionante. La verdad, el ambiente que hay aquí y todo eso aquí ya se ve. Lo que es, ayer mismo estaba esto a tope, hoy igual. Quiero decir que ahora mismo en el bar del Mariño, del club, ahí están cinco personas y hacen falta. ¿Por qué? Porque hay mucha gente y eso es impresionante. De luego sí vale la pena y de luego yo seguiré haciéndolo siempre que yo siga de presidente. Esto no lo voy a olvidar. Ojalá se pudiera hacer dos veces al año porque los chavales disfrutan, las chavales disfrutan, nosotros disfrutamos y eso de luego no tiene palabras para agradecer a toda la gente que nos apoya. Es así. Además, patrocinadores, importante reconocer a Kia, que teníais el coche afuera, importante la ayuda para poder hacer este torneo. Eso iba a decir, patrocinadores, impresionante. El Kia, todos. El Transordicia, todos. El Pintor Alicado, todo. Como no, la Real Sociedad nos apoya mucho y muchos más, que ahora no voy a decir todos porque son muchos. Pero de luego, gracias a ellos podemos hacer estas cosas porque si no sería por ellos, por todos los patrocinadores que tenemos, el Mariño no sería el Mariño. Entonces, sí, podría ser, pero menos aquí, por de luego. Es impresionante y es de agradecer a estas personas que apoyan al deporte, es que no tiene palabras para decir. Como dije, hacía falta mucha gente como esta, que patrocinan a los niños y a las niñas y al Mariño y a otros clubes también, no solo al Mariño. Eso es muy importante que haya personas. Y bueno, yo tengo la suerte de que se arriman muchos al Mariño y eso es válido. Es válido que el Mariño siga teniendo buenos patrocinadores y buena gente alrededor. Todos los componentes del Mariño apoyan, bueno, no ahora, sino todo el año, toda la temporada, apoyando mucha gente al Mariño. Y gracias a ellos podemos tener estas cosas y hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay gente válida y con ganas de hacer cosas, que es lo más importante. Si hay ganas y hay amor al club, eso es lo más importante para mí. Vaya, como presidente yo, de luego, les felicito a todos, les doy las gracias por hacer lo que están haciendo por el club y que sigamos haciéndolo porque esto sí vale la pena hacerlo. Sobre todo a estas edades, hoy que son alevines, es importante participar, pero oye, que habéis ganado también unas cuantas copas en este torteo, ¿eh? Sí, sí, sí. De luego, aquí está el futuro de los chavales. Yo espero que haya ojeadores para ver chavalitos, porque hay chavalitos muy buenos, ¿eh? Y de aquí viene el futuro, de los pequeños, que de los mayores no va a sacar mucho futuro, pero de estos hay mucho futuro y hay muchos chavales. Este año vamos a tener que ampliar los equipos, porque hay chavalas y chavales mucho más que el año pasado. Entonces, este año tendremos que ampliar lo que es la plantilla de tanto femenino como masculino. Pero yo encantado de que los niños y las niñas hagan deporte, que es el válido. Que bueno, que yo la verdad que no tengo mucho tiempo, porque tengo un restaurante y tengo muchas cosas que hacer, pero me lo paso bien y me lo disfruto viendo un poquito que veo a los niños y a las niñas y a la gente que disfruta con ellos, que es lo más importante. Y yo, la verdad, seguiré haciéndolo siempre que pueda y siempre que me apoyen todos, como he dicho, todos los del club y todos los patrocinadores, yo seguiré haciéndolo. Eso está clarito. Pues ahora descansar, que vienen vacaciones a Marciales y después a empezar con fuerza ya la temporada 2019-2020. Sí, sí, ahora viene lo fuerte, ahora mismo el torneo, ayer, hoy, la semana pasada, y ahora vienen los a Marciales, que es otra tarea que hay que hacer todos los años, que encantado, que los a Marciales sigan y que disfrutemos todos de ellos, porque vale la pena disfrutar de los a Marciales. De Lalojo, como digo yo, aupa Irún, aupa San Marcial, eso lo digo siempre, y vale la pena disfrutar de ellos. Y aupa Amariño. Aupa Amariño, hombre, como no, y aupa todos, aupa todos los componentes del Marinho, chavalas, chavalas, todos, madres, padres, abuelos, todos, disfrutar, disfrutar que es lo que tenemos que hacer, disfrutar de los jóvenes, que es, como dije antes, es el futuro nuestro, ni más ni menos. Aplausos. Porjo Lazábal en representación del Ayuntamiento de Irún, concejal, un ambientazo que genera Mariño todos los años en esta fiesta ya. Sí, la verdad es que es sinónimo de éxito casi siempre todo lo que hace el Mariño, lo estamos viendo con el torneo que ha vuelto a organizar, muy buen ambiente, ha respetado el tiempo que siempre es importante y estamos viendo que hay muchísima gente entre el público para ver a los diferentes equipos que están participando en el día de hoy durante el fin de semana aquí en las instalaciones de Ugal de Ventas y la verdad es que está saliendo todo genial, los chavales se lo están pasando bien, el público también, así que sin duda está siendo una bonita jornada de fútbol para los más pequeños. La verdad es que es de esas personas que se agradece tener en Irún porque siempre está dispuesto a ayudar, siempre está dispuesto a echarle una mano y lo vemos con eventos como el que organiza, también con los diferentes equipos que tiene él en su club, en el club deportivo Mariño, donde además de equipo de chicos también tiene equipo femenino que siempre se agradece y también, como estamos comentando, organizando este tipo de torneos que siempre son un gusto para la ciudad de Irún. ¡Vamos Mariño!